Bueno, vengo de Purmamarca, Jujuy, que está a más de 1.300 kilómetros de distancia. Qué pedazo de amor enorme para este pequeño, para acompañarlo en esto que es una pasión para Tomás. Sí, él decidió que esto iba a ser su pasión, digamos, y bueno, y este año se inicia profesionalmente. Así que decidimos acompañarlo y bueno, empezar este camino que él decidió. ¿Cómo es esto de acompañarlo a Tomás en este caso? ¿Es la primera vez que hacen un viaje en tan largo? ¿Han ido a lugares más lejanos tal vez? No, él si bien juega de chico nunca jugó profesionalmente, digamos, por ranking. Este es el primer año, así que este es el primer año que viajamos tan lejos. Me imagino que debe ser súper importante para vos que en este caso Mami te esté acompañando, ¿no? Sí, es un gran apoyo. Es un gran apoyo de la familia. ¿Te ayuda a seguir? Sí. Bueno, ¿y cómo es? ¿Tenés más hijos? ¿Es tu único hijo? ¿Cómo es dejar todo para acompañarlo en esta aventura? Bueno, tengo dos, uno de diez, bueno, pero él se dedica a la música, toca el cello en la orquesta y bueno, y a Tomás que se dedica al ajedrez entre el estudio, ¿no? Entre otras cosas. Entre el estudio. Eso es lo que yo charlábamos con él, bueno, con compañía de este ya amigo de la casa que es Germán Mangiori, que hablábamos, ¿no? Además de las responsabilidades que tienen los chicos como alumnos, tener el tiempo suficiente como para este tipo de actividades. Sí, y más allá de las actividades, digamos que este es el tiempo para ellos, digamos que ellos en este momento de su vida tienen más tiempo que nosotros. Exacto. Así que es el momento de que aprovechen, porque si no aprovechan ahora, después el tiempo se achica un poco más. Es cierto, eso es verdad. Bueno, ¿cómo han estado aquí en Salto? ¿Les ha gustado el lugar? ¿Cómo han visto este torneo por ahí? Bueno, la recepción de toda la gente, incluida la del pueblo, excelente. La verdad que estamos 100% agradecidos, desde, no sé, desde el remisero hasta el señor que nos atiende en la panadería. Veo mucha gente que está muy orgullosa de su pueblo y bueno, y eso es muy lindo, porque uno se va con una linda experiencia, digamos, de este pueblo. Y, Liana, ¿qué haces en Purmamarca, además de ser de mamá de un futuro gran ajedrecista, que ya lo es? Bueno, allá tenemos un pequeño campito, aparte de dedicarnos a sembrar y a cosechar, entre algunas cosas las tenemos choclos y tenemos mucha fruta. También me dedico a la parte de sistemas, así que en eso trabajo yo en informática. O sea, que te permite, tal vez, tu actividad, acompañarlo a Tomás en esta aventura. Exacto, sí, mientras tenga internet, digamos que en cualquier parte.